Señor, ¿no quiere comprar una para su amada? Dos almas distintas con una misma pasión por la música. Una vendedora de espíritu rebelde que sueña con ser cantante. Y un músico millonario a la casa de nuevos talentos. Puedo entrenarla y lograrlo en seis meses. ¿Quieres apostarlo? Una apuesta entre amigos será para ella una gran oportunidad. Y su mayor reto. Dos y la sol pa' mi reto. No es un juego. Así que aún no te rindes conmigo. Claro que no, tú decides. Y en la búsqueda de la gloria, serán sorprendidos por el amor. Gonul Selen. Lunes a viernes. Por pasiones. Ella cree en el amor, aunque no es correspondida. Ay, si le hubieras confesado tu amor a mi hermano hace años, todo sería diferente. Y por ocultar lo que siente, terminará enredada con el socio de su amigo. Tú le enviaste eso a Mete, ¿verdad? Hubo un malentendido. ¿Qué es lo que sucede, Anita? Una confesión de amor. Claro. Claro que es para ti. Pero la mentira que los acercará, podría unirlos para siempre. ¿Estás enamorada de Mete? Y te pido que guardes el secreto. ¿Por qué nunca te has podido enamorar? La estación del amor. Lunes a viernes. Por pasiones.